Hemos tratado de hacer esta idea de que era un tubín muy grande, muy futurista y demasiado grande para el hábito en casa con una idea de que cada uno de nosotros puede reproducir en casa. Así que una manera en que en su casa puedas generar su propia energía de la venta. En nuestro sistema tenemos una mail de venta que toma la energía de la venta en su casa y está trasladando esta energía a este fan que tenemos en el topo de nuestro generador de tornado. Y alrededor de nuestra casa, como puedes ver aquí, hay una casa verde, construida con un cilindro. Así que gracias a ese cilindro tenemos un espacio muy caliente alrededor de la casa. Y conectamos este calentamiento térmico que tenemos alrededor de la casa libre, porque es la energía del sol, al dentro del tubo. Así que en ese momento tenemos energía caliente que viene desde el bottom, y tenemos una presencia baja gracias a la venta que está poderada por la venta. Así que en ese momento se conviene una presencia baja en el medio del tubo y un circulo girando de agua caliente. Y en ese momento tienes un tornado en el medio de tu casa, y la energía que este tornado produce en el medio puede ser usada para tener extra energía sin gastar ningún dinero o cualquier otra energía eléctrica. Gracias. 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 Vamos a la siguiente team. Gracias. Gracias. Gracias.